Tú Eres experta en amarme Aunque yo sea tan difícil Sabes tratarme Y yo Yo siempre fui un vagabundo Hasta que llegaste tú A calmarme mi mundo Tienes la facilidad De convertir mis tristezas En felicidad Das todo por mí En los malos momentos Me hace sonreír Diciendo palabras que me gusta oír Tú locuras conmigo Con ese te amo y después de abrazarme Me hace sentir Que vale la pena vivir junto a ti Y miras mis ojos cuando hablas de mí Y cuando me dices Te quiero, te amo Y después de abrazarme Eres experta en amarme Música 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 Das todo por mí En los malos momentos Me hace sonreír Diciendo palabras que me gusta oír Tú locuras conmigo Con ese te amo y después de abrazarme Me hace sentir Que vale la pena vivir junto a ti Y brillan tus ojos cuando hablan de mí Y cuando me dices Te quiero, te amo Y después de abrazarme Eres experta en amarme Música 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 Música